¿Qué mierdas? ¿Cómo? ¿Qué pasa? La gente está muy rara Yo sé lo que ellos quieren Me quieren arruinar A mí que no me toquen Yo solo tengo algo Que está dentro de mí Es solo amor por vos Mi vida se complica Si no te tengo cerca Me cuesta caminar No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar ¿Qué mierda es lo que pasa? 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 Gracias por ver el video.